Música Dice bienaventurados los que hacen misericordia Porque ellos alcanzarán misericordia Música Demuéstrale a todos que tienes más compromiso con Dios que con ellos Gloria al Señor verdad Dice la escritura le ruego que busque ahí Deuteronomio capítulo 10 verso 17 Donde está Deuteronomio es el quinto libro de la escritura Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio En el capítulo 10 cuando lo tenga dice amén En el verso 17 dice porque el Señor o porque Jehová Vuestro Dios es Dios de dioses y es Señor de señores Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas Ni acepta soborno una vez más si lo tiene en su Biblia Dice porque el Señor nuestro Dios, el Dios de dioses y Señor de señores Yo quiero que subraya esta frase que viene Dios grande Así dice su Biblia Yo quiero hablarle de esto del Dios grande Es poderoso y temible que no hace acepción de personas ni acepta soborno Hacemos una palabra de oración, le agradezco a los hermanos Muy, me han traído ya todas las peticiones Vamos a orar y quiero que hagamos el esfuerzo también hermano De poder todos orar al mismo tiempo Buscar al Señor y poner sus peticiones también ahí Así que vamos a orar Padre en el nombre de Cristo estamos delante de Ti Ponemos Señor ruego, súplicas y peticiones delante de Ti Te pedimos Dios mío que de la misma manera que fue ministrada la mesa del Señor Podamos salir con gozo, podamos discernir que nos urge el Señor Entender toda Tu buena palabra Te pido por cada ruego y cada petición de Tu pueblo Aquellos que necesitan salud, fortaleza, sanidad Aquellos que quieren salir de deudas Pon Señor Tu mano para traer protección Quitar amargura, otorgar sabiduría Aun dar trabajo a aquellos Señor que lo piden En el nombre de Cristo Jesús, gracias Amén Señor y Amén Gloria al Señor Esta mañana yo quiero trabajar un poquitito Hermano con este verso que es De los versos que tal vez mejor describen O tratan de describir Hermano a nuestro Dios Dice porque Jehová es vuestro Dios Y ese, ese Dios Mire, mire como Moisés escribe Ese Dios que ustedes tienen Este Dios que nosotros tenemos El Dios de Dioses El Señor de señores Es un Dios grande Fíjense que esa palabra grande En Hebreo se dice Gadol Y fíjense que estaba leyendo yo En medio de la alabanza y la adoración En medio que estaba allá cantándole al Señor Yo dije tú eres un Dios grande Ese fue el pensamiento Hermano que, que tuve en mi corazón Todo el día de ayer, toda la tarde Y es que cuando yo decía Bueno Señor yo voy a predicar Esta, esta mañana de Ti Y yo quiero que me habilites No solo mis labios Sino los, los oídos de nuestros hermanos Para que podamos entender Un poquitito más tu grandeza Y entonces fíjense que yo dije Bueno voy a, voy a apuntar algo allá Pero Dios grande Pero, pero Señor Tú eres grande en todo Pero, pero en que eres más grande Mire, mire mis, mis pensamientos humanos Y entonces fui a buscar a la Biblia Y cuando se habla de la grandeza de Dios Se habla de su rectitud Se habla de su santidad Pero me llamó la atención Que no solo se habla de rectitud De santidad, de verdad Sino lo que más se repite Hermano en la Biblia Es que es grande en misericordia Fíjense que cosa Nuestro Dios es un Dios grande Dice si ustedes han visto Estructuras creacionales Que están en otros lugares Hermano del cosmos Que la Biblia le llama Elohim Que son dioses Dice Él es el Dios de ellos Si hay, hay hermano Estructuras que tienen señorío Dice Él es Señor de señores Nuestro Dios es poderoso Es, es terrible Es temible Pero dice Dios grande Y entonces hermano Fíjense que nosotros tenemos Un Dios grande Diga conmigo Mi Dios es grande He experimentado Con muchos de ustedes Hace muchos años Ya tenemos cinco años Y un poquitito de estar aquí Me imagino que hace unos diez años Hermano Empezamos a predicar Del Dios grande Y en algún momento Quedó como, como parte Del ministerio Aquel pensamiento Aquel rema de visión grande Provisión grande Empezamos a ver A soñar hermano en grande Yo quiero que usted sepa Hermano Quiero que, que todos Tenemos que saber esta mañana Aunque de alguna forma Lo podemos captar Pero que nuestro Dios Es Dios grande Fíjese que empecé a ver esto Y, y dije Señor Yo quiero conocer tu grandeza Así que si uno va a hacer Hermano peticiones Va a poner ruegos Y va a poner súplicas Entonces sepa que Dios Puede hacer cosas grandes Si hermano hace diez años Nos propusimos hermano En Dios hacer esto Y es, es temible Era, era grande Era, hermano Le hacía uno Que se temblaran las piernas Hacer los números Los escenarios Pero decíamos Visión grande Provisión grande Y entonces Fíjese que De que Dios Empezó a trabajar Con el hombre En el libro de Génesis Venga conmigo En el capítulo doce Verso uno Así es como Dios Empieza a llamar al hombre Y es que Hermano Hablar de la grandeza De Dios Sabe que dice la Biblia Ni los cielos Pueden contenerlo Un Dios tan grande Pero mire el milagro Mire parte de la grandeza De Dios Es que Adentro de su cuerpo Ahí se puede Hermano El Dios que ni los cielos Lo pueden Hermano Verlo Que los pueda llenar Porque dice Dios Es demasiado grande Ni la creación Hermano Soporta y aguanta Tanta grandeza Sin embargo En el misterio Grande de Dios Él nos da de su espíritu Y ahora Habita en nosotros Fíjese que Los cielos No lo pueden contener Y usted En su cuerpo humano Usted si lo puede contener Es parte Hermano De la grandeza de Dios Entonces Me di a la tarea De buscar un poquitito En la escritura Y fíjese que En el libro de Génesis Doce le decía yo Desde el verso uno Dice Y el Señor El Señor Hermano Nuestro Dios es grande Diga conmigo Dios es grande Dice Y el Señor Dijo a Abraham Vete de tu tierra De entre tus parientes Y de la casa De tu padre A la tierra Que yo te mostraré Oiga los planes De Dios Haré de ti Una nación Ah Nosotros le dijo Una nación Una nación Gadol Te voy a hacer De ti una nación Grande Y te bendeciré Mire hermano Porque las promesas Que son para Abraham Son para nosotros También Y dice Haré de ti una nación Grande Y te bendeciré Oiga Yo siempre leo esto Y digo Señor Que cosa Que promesas hay Engrandeceré Que dice Fíjese que no dice Que es el nombre De él Engrandeceré tu nombre Le dice Y serás bendición Todavía le voy a leer El verso 3 Dice Bendeciré Los que te bendigan Y al que te maldiga Maldeciré Entonces yo empiezo A ver esto Y como Dios Hermano Como Como él En su sabiduría Para Para que Uno de humano No pueda Ufanarse Dios toma Materia prima Diferente de la que Nosotros hubiéramos Hermano Tal vez escogido Si queremos Hacer algo bonito Hermoso Eterno Seguramente hubiera tenido Dios hermano Que en el pensamiento Humano Agarrar La mejor materia prima Pero no se vaya A ofender conmigo Pero la materia Hermano La materia prima Que Dios utilizó Dice Voy a elegir Lo vil Lo menospreciado Lo que no sirve Lo que ya nadie Daba nada Yo lo voy a tomar Lo voy a empezar A restaurar Lo voy a meter Mi espíritu en ellos Y los voy a hacer Hermano Una nación grande Fíjense que Dios Hermano Para realizar esta tarea Dice Agarra Hermano En la cantera Si usted quiere Dios trabajando Y entonces dice Bueno Quiero Hacer un padre De multitudes Porque no eligió Un jovencito Hermano Un jovencito Que comienza En la vida No que agarró Hermano Abraham Aparte de todo Hermano Avanzado en años De 75 años Aparte de todo Su esposa Hermano Ya estaba Seca por dentro Ya no Ya no podía Hermano Tener hijos Note Hermano Al Dios Grande Que le quiero Predicar Esta mañana Y entonces En todo lo que Dios Va a hacer Con su pueblo Cuántos somos Pueblo de Dios Mire lo que Dios Va a hacer con su pueblo Hermano Va a hacer cosas Grandes El Señor Con su pueblo Pero La materia Prima Que toma Tal vez No es lo mejor Hermano Toda la gloria Cuando la gente Diga Cuán grandes Porque Dios Es grande Cuán grandes Cosas ha hecho Que van estos Entonces uno va a decir Hermano Pero como logró usted Es que mi Dios Es grande Usted Esa es la respuesta Que tenemos que tener De ahora en adelante Pero mire Mire por ejemplo Ahí cantamos Santo es el Señor Y por qué Hermano Y usted por qué Busca la santidad Por qué usted Busca la santidad Porque mi Dios Es santo Entonces yo también Tengo que ser santo Y si Dios Hermano Es grande Nos está llamando A grandeza Por ahora Déjeme que lo lleve Aquí Porque entonces La cantera Que eligió Tal vez no era La mejor Pero dijo Dios Voy a hacer Una nación Hermano Pero mire la cantera Mire, mire la materia Prima Pero entonces Lo que el Señor Empezó a hacer Hermano Es Es una Es un edificio Empezó el Señor A tomar piedras vivas Y entonces Para, para Lo primero que hizo Con Abraham Es hacer Hermano Grandes milagros Ni él Ni su esposa Podían tener hijos Pero el propósito De Dios Era ser una nación Grande Dios Tiene grandes Propósitos Esa palabra La voy a estar Martireando hermano Toda la mañana Dios tiene Grandes cosas Que hacer hermano Y a veces Sabe que piensa uno Si pero Pero búscate a otro Que si tenga Características Que si tenga Madera Hermano Es que no es Por tener Madera Recuerdo un pensamiento Hace muchos años Hermano Y cabalmente Creo que fue Una santa cena Porque estamos Tomando Hermano Como comemos Del pan Como Germán Decía hoy Verdad que es el pan Nos marca la urgencia De nuestra libertad Pero después Hermano Decía Tomábamos La copa de vino El vino sale De Usted sabe De la vid Y Jesús Hermano Viene y elige A la vid Y dice Yo soy la vid Verdadera Y vosotros Los pámpanos Lo que el Señor Dice La vid Lo que sirve Es que de fruto El fruto De la vid Es lo que sirve Y uno de los profetas Dice hermano Que mire Dios dice Porque no eligió Un cedro Porque no eligió Una caoba Porque hermano Una vid Y dice ahí Porque la madera De la vid No sirve Para nada Hermano Ahí en Ezequiel No recuerdo Creo que es Ezequiel O Jeremías Pero sabe que dice Dice que la madera De la vid No sirve Ni hermano Ni para colgar Ni para colgar Un cuadro Mire la madera De la vid No sirve Hermano Ni para hacer Una estaca Para un loro No sé si la ha visto Hermano Es delgadita No aguanta nada Y entonces Por eso A donde quiero conducirlo Por eso le estoy diciendo Esto es Que el Dios grande Diga conmigo El Dios grande Tiene que hacer Grandes milagros Porque usted No se va a molestar Pero usted y yo No teníamos madera Es que Verdad que así se dice Aquel Llamarlo a la banza Porque yo creo Que tiene madera Para cantar Hermano Uno mira Un deportista Y dice Ese tiene madera Para jugar fútbol Pero entonces Yo en el pensamiento Humano diría Que tal vez Dios estaba diciendo Vamos a llamar A aquellos Los ángeles Señor A ese Germán No le veo madera Señor Si vas a poner Un predicador Allá en San Pedro Sula Mira como son Los hondureños Altos Preciosos Grandes Y si le llevas Ese chapar No va a poder hacer Nada Entonces Entonces lo que yo he visto Es que Dios El Dios grande Agarra cosas pequeñas Para hacerlas grandes Hermano Y entonces viene Dios Y dice voy a hacer Una nación grande Démosle palmas fuertes A nuestro Señor Y fíjese que El deseo de Dios Era hacer una nación ¿Sabe qué? De sacerdotes Eso es hacer una nación Hermano de sacerdotes Estábamos ahí reunidos Con mi hijo Estábamos platicando Porque fíjese que En el atrio Ahí está Hermano Ahí están Todos los Toda la gente Ahí se pone Toda la gente Pero cuando uno Estudia el tabernáculo De Moisés Para entrar al lugar Santo Ahí solo entran Sacerdotes Y para entrar Al lugar santísimo Allí solo entra El sumo sacerdote Entonces Note usted Hermano Que lo que Dios Quería hacer Era una nación De sacerdotes Espero que Que me dé a entender De esto tal vez Lo vamos a hablar Más despacito Pero en el atrio Están todos Hermano Ahí están todos Ahí hay cristianos De todo tipo Ahí están Todos los cristianos Pero En el lugar santo Ahí solo entran Los sacerdotes Y Dios dijo Quiero hacer Una nación ¿De qué? De sacerdotes Entonces Mire en estos Dígitas De ahora en adelante No sé Durante cuánto tiempo También queremos Inyectarle a todo El pueblo del Señor Que dejemos Los atrios Ya hermano Que bueno A ver cuántos Hemos recibido a Cristo Ahí está el altar Del holocausto Cuántos se bautizaron En agua Si Eso es en el Atrio Ya estuvo Ya pasamos Hermano Qué bonito Los días Que usted y yo Estudiamos en primaria Qué bonitos Esos días Verá hermano Cuál era la preocupación Hermano Qué preocupación Tenía usted en primaria Sabe cuál era La preocupación Que tenía en primaria A qué horas Llegaba el recreo Para ir a jugar Hermano Nada de que los hijos Que el sueldo Que la presión De esto Que el empíde Que el dólar Hermano Qué violencia Hermano Y eso es lindo Hermano En primaria Qué lindos Esos tiempos Yo sólo quería llegar Yo llegaba temprano En la escuela Para ir a ver A qué horas Íbamos a jugar Hermano Ahora lindo La primaria Pero se imagina Que a estas alturas Todavía quisiéramos Estar en la primaria Entonces Por eso Sabe que Lo que le estoy Proponiendo Es dejemos Los atrios Ya Hay que entrar A la vida Sacerdotal Por eso Dice el Señor Yo voy a ser Una nación Grande Pero esa nación Grande Es una nación De sacerdotes Fíjense que Pedro decía Pero vosotros Sois linaje Escogido Uno real sacerdocio Dos Nación Diga conmigo Nación Aquí está Nación Grande Hermano Aparte de nación Grande Es nación Santa Pueblo adquirido Para posesión De Dios Entonces Fíjense que Empecé a buscar En la escritura Porque A ver Cómo se lo logro Decir yo Porque tendrá Que si alguien Solo oye Este Esta parte Del mensaje Va a decir Ay ya se le subió El hermano German Pero yo quiero Que usted Entienda Que usted Nació para ser Alguien grande En Dios Grande en Dios Porque si alguien Le dice A usted Para que quiere ser Grande Porque mi Dios Es grande Esa es la respuesta Que empiezo a encontrar Y fíjense que Empiezo a ver Las palabras de Jesús En el Evangelio Hermano de Mateo Capítulo 22 Porque el Dios Grande Va a ser una nación Grande Pero Pero Venga conmigo Al Evangelio De Mateo En el capítulo 22 En el verso 36 Dice que Van a buscar A Jesús Y le dicen Maestro Oiga Cuál es el Mandamiento Grande En la ley Entonces Hay muchos Mandamientos Pero a mí El que me interesa Es el más grande Ahora si yo lo Encontrara a usted Y le dijera Hermano Mire Usted le da importancia A los mandamientos Pero Pero por qué Le interesa Más El mandamiento Más grande Contéseme Imagínese Alguien en la calle Lo encuentra A usted Por qué le interesa Más el mandamiento Más grande Usted le tiene que decir Porque mi Dios Es grande Y entonces Uno piensa No Todos los Mandamientos Son iguales Fíjese que no Porque aquí dice Estaba el Señor Y uno aprovechó Le dijo Maestro Cuál es el Mandamiento Grande en la ley Cuál es el Mandamiento Grande en la Torá Sé que hay Muchos Mandamientos Pero Pero imagínese Ellos Hay 613 Y ahora Hermano Ahora que el Espíritu Nos da Sus mandamientos Y ya nos Los escribe En una tabla En lo que Adentro En el corazón Yo sé Quisiera saber Cuál es el Más grande Hermano Y si usted Me dijera Pastor Por qué le interesa El más grande Porque mi Dios Es grande Mi Dios Es el Dios Gadol Él va a ser Una nación Gadol Una nación Grande Entonces tiene que haber Un mandamiento Gadol Un mandamiento El más grande Hay mandamientos De todo tipo Pero yo quiero Conocer Cuál es Y note No le dijeron Cuál es la sugerencia Más grande Que tienes Es el mandamiento Diga conmigo Mandamiento Entonces Entre todas Las cosas Que Dios Manda Hay una Que es la Más grande Y fíjese Que dice La palabra De Jesús Y Jesús Les dijo Quieren saber Cuál es el Mandamiento Más grande Amarás Al Señor Tu Dios De corazón De alma Y de mente Cuántos decimos Amén Ay por qué no Si así dice aquí Como dice Ah esa frase Nos mató Hermano Dice El mandamiento Más grande Amarás al Señor Tu Dios De todo corazón Mire De toda tu alma Y de toda tu mente Estaba leyendo El código real Una versión hebrea Que en lugar De toda tu mente Dice Dice Con todos tus bienes Y ahí se acabaron Los aménes Hermano En el verso 38 Este es el primero Y el grande Mandamiento Yo quiero conocer Al Dios grande Yo quiero que Del Dios grande Este agradado Hermano Lo que yo hago Y hay un mandato De Dios Que es el más grande Y dice Amarás al Señor Tu Dios Hermano Con todo tu corazón Con toda tu alma Dice Con todos tus bienes Con toda tu fuerza Esto Este mandamiento Sabe que Creo que está En Deuteronomio 6 5 Ahí lo busca usted En su casa Jesús solo le recordó Y dijo Saben porque Le preguntaron Cuál es el mandamiento Más grande Cuál es el mandamiento Gadol En la Torah Y entonces Entonces Jesús fue Ah en la Torah En Génesis Éxodo Levítico Número de Deuteronomio Entonces le dijo En Deuteronomio Capítulo 6 Verso 5 Ahí está Y entonces Aquí hay una frase De un mandamiento Grande Que si vamos a amar Hermano al Señor Y es que mire Hermano Con el corazón Y el corazón Hermano Uno lleva muchas cosas En el corazón No sé cuántas cosas Llevará usted Pero uno dice Verá Te llevo en el corazón Sabes que Aquí en mi corazón Siento algo por ti Ahí está Pero ahora viene el Señor Y dice El mandamiento Más grande Del Dios grande Es Me vas a amar Hermano Con todo el corazón Mire Ya se lo he contado Varias veces Recién vine yo aquí Hermano No No conocíamos a nadie Y nos fuimos Con Inosca Hermano A comer A un lugar Creo que un pollo Fuimos a comernos Y estando ahí Hermano Tuvimos una experiencia Tremenda Porque Nos dimos cuenta Como un hombre Llegó Hermano Como un profeta Ya hace rato No No lo volví a ver En años A ese hombre Y entonces Llegó con una señora Y le dijo ¿Sabe qué? Le dijo Señora disculpe ¿Le puedo decir algo? Usted es el esposo Le dijo Al esposo de ella Si yo soy Le voy a decir algo Dios me mostró Que usted Tiene Una casa En el corazón Y dice Dios Que mientras La tenga En el corazón No se la va a dar Porque en el corazón Solo él Debe de estar Yo no los conozco Solo vengo A decirles esto Que Dios los bendiga Y se fue a sentar A una mesa Hermano Quiere decir Que ese hombre Como profeta Estaba haciendo la línea Para ir a pedir Hermano Su almuerzo Y cuando ya llegó Le dijo Usted es el esposo De ella Si venganse para acá ¿Le puedo decir algo? Si Estando así Yo le pude ver El corazón A usted Señora A usted Hermana Y le vi una casa Ay si yo quiero Una casa Dice el Señor Que no se la va a dar Imagínense que terrible Hermano Pregunta Que sale Para suya ¿Qué llevas En el corazón? Tal vez Un hermano Tal vez Un soltero Hasta la foto De su chava Tiene ahí ¿Verdad? Y hoy el Señor Te dice ¿Sabes qué? Eso es lo que tienes En el corazón No te lo voy a dar Sácala del corazón O sácalo del corazón Y deja que el Señor Este ahí Y entonces Fíjese hermano Que Ese profeta Le dijo Saca de tu corazón La casa Y ponga el Señor Ahí Y Él te la va a dar A los dos años Tuve la bendición De volver a ver A ese matrimonio Y le pregunté Miren Y aquello que le dijo Tremendo Nos dijeron Ahí ya tenemos La casa allá A gloria a Dios Le dije yo Que bueno Bendiciones Y mire yo Que tan malo Que soy hermano ¿Sabe qué pensé Yo todavía Dos años Le costó A la señora Sacarse la casa Del corazón Eso no se lo estoy diciendo Nuestro Dios Es un Dios grande Mire hermano Es que hay que ir Conociendo Cómo funciona Este mundo espiritual Hermano Le cuento algo Dios Es un Dios celoso Lo cel a usted Lo cel a Cómo se sentiría usted A ver Hermano varón Para que Para que se despierte Que usted llega A su cuarto A su dormitorio Y en la mesita De noche De lado Donde usted Duerme Está usted Con su esposa El día Que se casaron Está usted Sin arrugas Hermano Jovencito Con todas las tejas Todavía en el tejado Hermano Platicando con Con ella O diciéndole algo O muy juntitos Así Pero que sentiría Usted Que en el otro lado Donde ella duerme Tenga la foto De uno Que fue a su chavo Antes Y cuando usted Le dijera Y mi amor Y eso Lo que no fue En tu año Que no te haga daño A usted No le gustaría Ahí si se rió Usted Verá Hermana Pero y si Fuera al revés De su lado Ahí está Con una foto De su matrimonio Y del otro lado Aquella chava Que él Nunca olvidó ¿Qué le parecería? Celoso Se le va a decir Mira ya Ya en tu corazón Solo puedo estar yo Pues así está En el cielo Dice el Señor Quieres mi primer Mandamiento No sugerencia Me amarás Con todo tu corazón Hermano Amamos al Señor Con todo el corazón Porque a veces No se tiene una casa No se tiene un carro No se que se va a molestar Conmigo A veces A veces Sabe que se tiene Un equipo De fútbol Ahí se tiene Que uno Uno planifica De acuerdo A lo que va a ser Su equipo Y el Señor dice Yo soy un Dios grande Y si tú me vas a agradar Quiero que me ames Con todo el corazón Mire Dice ahí Con toda tu alma Hermano En el alma Que hay Los sentimientos Entonces dice Si me vas a amar Hermano Con todos los sentimientos Mire A veces Dios no permite Vivir aquí en la tierra Para que podamos Experimentar Como es esto El amor humano Yo no sé Como lo medirá usted Pero se nota Hermano Cuando hay sentimiento Sobre todo Ustedes Hermanas Que son auditivas A ustedes Les gusta Que el hombre Le diga Cosas bonitas Porque yo le contaba Cuando fue el viernes Platicamos Verdad A ellas Ellas quisieran Oír algo Hermano De los sentimientos ¿Me querés? Si hombre Ya Pero decime Que me amas Mi amor Si no te amara No me hubiera casado Contigo Pero verá Que como que Cuesta decirlo Cielo Pero decime Que me amas ¿Tenés tarjeta De crédito o no? Mírela Mírela Las respuestas Y aquello Que le conté Yo verdad Decime algo Con amor Amortización Hombre Algo que me llegue Al corazón Colesterol Entonces Que terrible es Cuando no hay sentimiento Ahora dice Dios El más grande Mandamiento El mandamiento Grande es Que me ames Con todo el sentimiento ¿Cómo sentirá Dios Digno de adoración? Síganme Y con el iPad Ahí todavía Hermano Jugando Por eso Yo quiero decirle A usted Cómo agradar Hermano A este Dios Grande Que nos ha llamado Dice Con toda tu alma Con toda tu mente Con todos tus bienes Sabe que Sabe que Nos está hablando aquí Quiero entrega total Qué lindo Hermano Es cuando se ama Con sentimiento Qué bonito es Hermano Ustedes Hermanas Ustedes lloran Rapidito Lloran rapidito Pero lloran Por todo O porque llega tarde O porque llegó temprano Verá Pero Pero que hay sentimiento Usted le regaló Algo a ella Ella abre el regalo Se le queda viendo Y los ojos Hermanos Se llenan Como de agua Brillan así Qué lindo Hermano Cómo nos sentiríamos Varones Que usted viene Da un regalo Y Ajá Ya Vámonos pues No pero son aquellos zapatos Que me pediste Si estos Sancomóvil Aquellos Que son así Grandes Y que ella los Y que ella los mire Y dice Gracias Ahí tirarlos Ahí vámonos Ya Hermano Le voy a decir algo Hay que ponerle Sentimiento A esto Hermano Perdónenme Por eso Dice que cuando David danzaba Danzaba Con qué Con todas Pero oiga Con todas Sus fuerzas Yo estaba Ya decía Señor Yo debería Danzar Mejor Porque es Para ti Porque a veces Uno tan educado Hermano Y si no Solo el del elefante Del circo Hermano Uno para adelante Y uno para atrás Pero yo Yo quiero Que cuando Estemos Alabando Y adorando Al Señor Sepamos Que es un Dios Grande Y que el Grande Mandamiento Es Que lo amaremos Con nuestra Alma Nuestro corazón Con nuestros Bienes Con todas Nuestras fuerzas Si le vamos A dar palmas Hermano El para el Confo Mire para él Para el que Tiene la gloria Para el que Tiene la honra Porque es un Dios Grande A su nombre Mire cuando Usted le diga Pero por qué Aplauden tanto Porque es un Dios Grande Mire en su iglesia Por qué gritan Así Hasta ese pobre Hombre Que dice A su nombre Y por qué Gritan tanto Porque nuestro Dios Es grande Pero Pero por qué Dígale Porque a él Le gusta Que lo amemos De todo corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Hermano para él Sea toda la gloria Y todo el poder Y la alabanza Aleluya Entonces Fíjense que Leyendo al Señor Jesús En el Evangelio De Mateo Fíjense que Estaba leyendo En el capítulo Cinco Baje un poquitito En los versículos Ahí Y mire Estas palabras Del Señor De manera Que cualquiera Que quebrante Uno de estos Ah Mandamientos Pero aquí Hay una cosa Tremenda Porque que dice De estos mandamientos Muy pequeños Por eso le decía Yo Hay grande Y hay pequeño Y mire Porque es que Este es el equilibrio Porque esto puede Pensar alguien Yo solo el mandamiento Grande Los pequeños También Hay que verlos Y dice Cualquiera que quebrante Uno de estos Pequeños mandamientos Y así lo enseña A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos El reino De los cielos No hay que esperar Hermano morirse O que el Señor Venga a llegar allá Aquí también Ya irán de los cielos Y así como hay Mandamientos Grandes Y pequeños Para Dios Note Aquí Que el que quebrante Estos mandamientos Pequeños Y así lo enseñe Será llamado Muy pequeño En el reino De los cielos Más cualquiera No importa Si tiene título O no Cualquiera Que estos Pequeños Mandamientos Los haga Y los enseñe Será llamado ¿Qué? A grande En el reino En el reino De los cielos Ah Hermano Yo quiero Que usted Y yo Aspiremos A cosas Grandes Hermano Tenemos que Aspirar A cosas Grandes Le ruego Por favor Que si Cuando escriba Sus peticiones Hermano Nuestro Dios Es grande Puede pedir En grande Señor Te ruego Por favor Dame un carrito Así le va a ser El carrito Que le van a dar Es que De acuerdo A como uno Perciba Yo creo que Esa es la palabra De acuerdo A la percepción Que nosotros Tengamos De Dios Así va a ser Nuestra relación Así va a ser Hermano Así van a ser Los resultados El que conoce A Jesús Como un carpintero Lo más Que le va a sacar Al Señor Son muebles De madera Eso es lo que va a sacar Porque para usted Él es carpintero Carpintero Si quiere comprar Zapatos De madera Se lo van a hacer Porque usted Solo lo conoce Por carpintero Entonces yo quiero Cincelarle Cinco letras Hermano Una palabra De cinco letras Hebrea Que es Gadol Eso es lo que yo quiero Porque Gadol Es grande Cuando alguien le diga Y eso le están Pidiendo a Dios Claro Pero no pensas Que se te va la mano Si Dios es muy grande Si ni los cielos Pueden contenerlo Si le voy a pedir Al Dios grande Le voy a pedir Cosas grandes Porque Él Esto es lo que me pide Que haga Hermano Y que enseñe Fíjese que Dice que en Lucas Uno quince Solo no lo lea Pero dice que Juan el Bautista Será llamado Grande En el reino De los cielos Y que fue lo que hizo Hermano Juan el Bautista Vino Y empezó A ser Uno Y a enseñar Dos Sobre las cosas Del Señor Y sabe que Él vino A preparar Al pueblo Para su venida Y entre los Hombres Grandes En Dios Que aparece En Juan el Bautista Y yo quiero Que usted sea Grande en el reino De Dios Yo quiero Que cuando estemos Ya hermano En la eternidad Platicando Ya nos vamos A ver Hermano Germán Hola hermano Felipe Otra vez Con gripe Perdón Hombre Que pasó Hermano Gracias Hermano Porque mire Que niveles Hemos alcanzado Y aquí Como lo consideran O sea Que en el reino De los grandes Ah que bueno Yo quiero Hermano Enseñarle Quiero que Captemos Que aprendamos A percibir Hermano Que Dios Es un Dios Grande Y Juan el Bautista Dijo Él va a llegar Y va a arreglar Y va a preparar A la gente Para cuando yo venga Y creo que Si nosotros Hermano Donde vayamos Hablamos De nuestro Señor Y como decía Una profecía Que nuestro Señor Pronto viene Hermano Ya Entonces Eso no va a ser Grande en el reino De los cielos Donde usted vaya Hermano Dice Haga y enseñe Haga y enseñe Cuidado Con solo enseñar Y no hacer Porque cuando Cristo Vino Y estaban predicando Los fariseos Les dijo Señor Ya no los oímos No, no Óiganlos Óiganlos Buen mensaje Tienen Solo que no hagan Lo que ellos hacen Entonces El grande Diga conmigo El grande El grande En Dios Es el que hace Y enseña Y busqué Que Juan Hermano Iba a ser llamado Grande Pero la grandeza De este hombre En su ministerio Era Hermano Preparar a la gente Para su venida Mire yo Yo voy avanzando Un poquitito Porque Todo lo que quiero Trasladarle Es que captemos Esto Visión grande Provisión grande ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es grande Cuando usted le digan Mira no crees Que es demasiado Eso Para mi Dios No No sé que Dios Tenga el voz Pero mi Dios Es Dios grande Mi Dios Es el Dios Gadol Cuando alguien Hermano Por eso le decía Al principio Aunque no pude Derivar lo mejor Pero cuando alguien Se acerca Un domingo Como hoy Y ha tenido Problemas Y se siente Ay nos quieren Integrar Pero es que Yo me he manchado Mucho Nuestro Dios Es un Dios Grande Grande En Misericordia Él se deleita En hacer misericordia Para Él Es eso Hermano Él disfruta Haciendo misericordia Así si Hermano Que si tú Veniste hoy Y tenías tiempo De no venir Si veniste hoy Y tu hogar Ya no iba bien Si veniste hoy Y tu devoción Ya no estaba bien Si veniste hoy Y no soportabas Te sentías contaminado Te quiero decir Que has venido A la iglesia Donde se predica El Dios Gadol El Dios grande Él tiene misericordia De ti Y te va a empezar Hermano A restaurar De tal manera Que te va a llevar Hermano A niveles nuevos En Dios Por eso Hermano Dios es tan grande Tan grande Si alguien Conoció Al Dios De las misericordias Hermano Era David David no habla Mucho de juicio Muy poquito No que Él habla De misericordia Fíjense que Esta palabra Grande De Gadol Creo que la letra Hebrea Que usa Es una letra No sé si La tercera O la cuarta Creo que la tercera Que es la letra Gimel Y con esa letra Se escribe Hermano Grande misericordia Pero también En juicio Pero yo Yo miraba Que David Aún en el libro De los hechos Dice que David Conocía las grandes Misericordias De Dios Ahora Leyendo un poquitito Con usted Fíjense que Venga conmigo Ahí en el Evangelio Mateo Capítulo 20 Otra vez Palabra de Jesús Jesús estaba dando La enseñanza Entre el verdadero Liderazgo Estaba contando Como son las cosas Aquí en la tierra Y estaba dando Entender Como son las cosas En el cielo Y en Mateo Capítulo 20 Verso 26 Dice Entre vosotros No será así Más bien Cualquiera que anhele Ser grande Cuantos anhelamos Ser grandes Ahora Y porque usted Quiere ser grande Porque mi Dios Es grande Entonces yo quiero Que vea Que aquí dice Que cualquiera Que quiere ser grande Dice Entre vosotros Será Vuestro servidor Ah Entonces que Que lindo Porque para ser Hermano Grande En este En este reino Del Dios grande Tenemos que ser servidores Y en el contexto Cuando llegue Cuando llegue a su casa Usted se va a dar cuenta Que Que habla De como eran los jefes De como abusaban Hermano En el contexto No se trata Hermano Mire En el contexto Se habla De que los grandes En el mundo Son los que subyugan Los que dominan Los que se enseñorean De la gente Quieren controlar La vida De las personas Le ordenan No le exponen Hermano Le están chasqueando Los dedos Pero entonces El Señor viene Y dice Saben que Yo quiero que entiendan Bien que yo soy Un Dios grande Que estoy haciendo Una nación grande De sacerdotes Que sepan Que hay un mandamiento Que es el más grande Y para ser grande Mire que cosa No solo hay que Hacer y enseñar Sino aquí dice Ser el servidor En el mundo Hermano Es que lo sirvan Pero en el mundo espiritual En el reino de Dios El Dios grande Dice hermano Que el más grande Es el que sirve Ahora El que sirve A las personas Que son sus líderes O que son Sus autoridades Mejor lo voy a decir así Eso hermano Funciona en todos lados Eso funciona En todos los lugares En los trabajos seculares Usted tiene que Tal vez llevar esto A ser el otro Porque es su jefe Él es el que En la línea de autoridad Está arriba de usted Pero aquí el Señor Lo que está hablando Es servir A los que están Abajo de usted Servir al de arriba O lo hace En su trabajo secular O lo van a sacar hermano Yo no le voy a hacer Claro que si Si es su jefe Es que me cae mal No importa Es su jefe Eso si funciona Hermano En el mundo secular En el mundo natural Pero en las cosas Del Espíritu Es servir al menor No se recuerda El mayor Sirve Al menor Jesús dijo Yo soy el mayor Y le voy a lavar Los pies a ustedes Ejemplo Les he dado Y si hacen Mire hacer Le está enseñando Y está haciendo Si hacen lo que Yo le estoy enseñando Van a ser bienaventurados Van a ser tres veces Dichosos Entonces Como mi tarea Hoy es hablarle De grandezas Si alguien no vino A su familia Y le pregunta De que habla el pastor De cosas grandes Dígale usted Porque en Dios Todo va a ser grande Hermano Todo Él es un Dios grande Fíjese que Estaba leyendo En estos minutos Que estoy aquí Con usted Quiero que venga Conmigo Al libro de crónicas Al segundo libro De crónicas Capítulo 2 En el verso 5 Hoy solo vengo A hablarle De las grandezas Y es que Sabe que Si no pongo Si no hubiera puesto Bien el cimiento Van a decir Uy que soberbios Pero cuando usted Le pregunten ¿Por qué hablan De grandezas? Porque nuestro Dios Es grande Fíjese que Es más Estaba leyendo No sé si Deuteronomio 29 Por ahí Verso 2 O verso 3 Dice que hay Grandes pruebas Y entonces Derivado de eso Dios hace Grandes milagros Porque Uno a veces De humano Dice Señor ¿Y por qué Esto a mí? Porque es una Prueba Muy grande Ahora Cuando usted Atraviese Pruebas grandes Y la gente Le diga Ey usted Y no que usted Va a la iglesia ¿Por qué Tiene una prueba Grande? Porque mi Dios Es grande Hermano ¿Qué cosa Esta? Usted y yo Nacimos para Ser grandes En Dios Claro Hay que entender Hermano Como lo habla El Señor Como el mundo Espiritual Es diferente Pero fíjese que En segunda De crónicas Capítulo 2 Verso 5 Está aquí Hermano Salomón Tiene segunda De crónicas 2 5 Y dice La casa Que voy a Construir ¿Será que? ¿Por qué Va a ser Casa grande? Porque Dios Es grande Aquí 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 Está Que esto Está lindo Hermano Yo no sé Mire si usted Quiere el agua Azucarada Pero aunque sea Le he hecho un poquito De limón Para que sea Limonada Dice en segunda Crónica 2 5 La casa Que voy a Construir Será grande ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es más grande Que todos los Dioses Mire Démosle palmas Fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Mire yo me siento Muy contento Muy gozoso Porque hace Muchos años Fuimos a una Actividad De liderazgo Con uno De los ancianos De la iglesia Y fuimos A la actividad Con el hermano Mario Fuimos a una Actividad Nos invitaron A predicar Recuerdo que Era de liderazgo Yo di un tema Pero otro Pastor pasó Ahí Y habló Y tocó Un verso Aquí de segunda Crónicas Ahí un ratito Lo voy a Lo voy a ver Pero hablaba Hermano De la casa Del Señor Que tenía que ser Grande Y entonces ¿Por qué va a ser Una casa Salomón Grande? Porque nuestro Dios dice Es más grande Aún Y yo recuerdo Hara unos 10 años Hermano Que empezamos A hacer estos Planes Por eso Para los que son Nuevos Sepa que Hermano Si se puede En Dios Si que Ahora Hermano Como es que decía Mi abuelita Cuando yo hacía Algo Te serviste Con la cuchara Grande Germán Me decía Lástima Que ya no está Mi abuelita Porque ahora Le hubiera dicho Yo ¿Sabe por qué Me serví Con la cuchara Grande? ¿Por qué? Porque Dios Es grande Cuando usted Hacía algo Bueno Te serviste Con la cuchara Grande ¿Verdad? Cuando yo Estamos Nos íbamos A casar Le presenté A Ninos A un Mi tío Y él me decía Germán Vení para acá Si tío Le dije yo Con ella Te vas a casar Si Está bien Me dijo Pero hay un problema Me dijo ¿Sabe qué Mucho Mucho Para vos Me dijo Es que Así era Lo de él ¿Verdad? Así molestaba Siempre Él Yo sabía Que eso Me iba A decir Todo era Mucho Para vos Y entonces Una de las Tías Cuando uno Hacía algo Bueno Decía Te serviste Con la cuchara Grande Entonces yo Quiero Que usted De hoy en Adelante Se sirva Con la cuchara Grande Que si va A pedirle Cosas A Dios Hermano Que sean Grandes ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es grande Es nuestro Dios Gadol Y mire Mire Hace unos Diez años Tal vez más Pero unos Diez años Por lo menos Que tenemos Cinco Estar aquí Ah más Otros Cuatro Y algo Cinco De Eran diez Entonces tal vez Más hermano Tal vez más años Pero cuando empezamos A planificar esto Estábamos ¿Cuántos tendríamos En el templo anterior? Unas dos manzanas Tal vez No sé calcular Los idosos O dos y media Por ahí había Y entonces Mire a su pastor Tan De poca fe Yo fui a ver Un terreno Y era de cinco manzanas Usted sabe la historia De cinco manzanas Y yo dije Cinco manzanas Y Adán Solo una mordida Le dio a una Y yo voy a tener cinco Dije para todo el pueblo Dios la calidad Y yo se recuerda Que llegué Y le conté Le dije Llegué feliz Hermano Hasta presté una moto Yo todo mi tiempo Universidad Estuve en moto Entonces presté una moto Para que la quiere pastor Quiero ir a un terreno Y como está así Sin nada Quiero meterme en la moto Y me la prestaron Y en la moto Yo orando Padre gracias Bendije Hasta creo que hasta Lloré de la emoción Ahí en Solo yo Gracias Señor Hermano 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 Como tenía tanto tiempo No manejar moto Hasta un Hasta se me levantó La piel ahí Y bueno Como callo Que antes tenía Pero ahora ya no lo tenía Llego a la casa Y le digo Ninosca Gloria a Dios Mira Fui a ver un terreno Y mira que Entreto mi autoridad Llegué con aceite Lo hice solo El Señor y yo Sabemos ¿Cuántas manzanas tiene? Cinco Mi amor Le dije Cinco tiene Eso no sirve para nada Me dijo Yo le he contado Hasta conflicto hubo Y vos que sabes Yo soy el pastor Yo soy la cabeza Yo soy el que sé esto Que sabes Que potencial tenemos Y que no Lo que me digas Eso no sirve Cinco manzanas Cinco Eso no sirve Pues que no te sirva A vos Nosotros no vas a servir Hay líos pastorales Líos apostólicos Total de que usted sabe Que fuimos con el banco Yo hasta vibraba En el banco Y ahí fue donde Aprendí a orar Sin yo saber Padre Era como un Como de grueso Así hermano De los papeles Bendecimos con otros hermanos Ahí con los del banco Y porque me habían dicho Que si Padre gracias Y yo creo que Envalentonado Para que se oiera bonita La oración Le dije Señor si esto no es tuyo No lo quiero Ni regalado Y amén Y amén Y nos fuimos Y pasado Las otras semanas Y no me llamaban Ya estaba todo listo Y no me llamaban Dos semanas Y que si un banco De Panamá Absorbió el banco De aquí Y entre la ley Del banco panameño Era No hay dinero Para iglesias Porque después No pagan Y que feo Va a ser quitarle El templo A una iglesia Hermano Yo solo Te dije Señor Y ahora Que pasó Y entonces Hermano Empezamos Empezamos a buscar Y entonces Venimos para acá Y aquí eran Doce manzanas Pero cuando yo vi Doce manzanas Y con cinco Yo sentí que Hasta sin zapatos Iba a quedar Hermano Entonces dos Y empezamos A buscar Y entonces Dije yo Bueno Vamos a ver Ahora voy a llegar A decirle Ninosca doce Me va a decir Ahora te pasaste Que te crees Le dije Mira Ahí nos están ofrendiendo Un terreno de a doce Pero no sé que vamos a hacer Y sabe que me dijo Ese es Ese si es Me dijo Pero es que es muy grande Pero si es muy grande Nuestro Dios Es un Dios grande Démosle palmas fuertes A nuestro Señor Esto ha sido Vivir En un Hermano En un continuo milagro Lo que pasa es que Uno se acostumbra Como me gustaría Sabe que hice La vez pasada Me fui allá A mi extierra Guatemala Y yo viví En la casa De mi madre Y entonces Ahí está alquilada Esa casa Y entonces Fui a tocar A la casa Me iba Germán Con su esposa Hace unos años Y fui a tocar Y usted es el hijo De doña Pilar Me dijo Verá Como aquella Me dijo Que es de Pilar ¿Se recuerda? Que es de Pilar Quitarse los vellos De las piernas Verá Que es de Pilar Me dijo Bueno mi mamá Está por allá Usted es el hijo De ella Sí ¿En qué le puedo servir? Pues estamos al día No, no Si no es para cobrarle Que vengo No soy El que le cobra La renta Verá No soy tan gordo Para estarle Cobrando la renta Y entonces Y entonces le dije Solo quiero que me permita Algo Entrar a la casa Solo la quiero ver De verdad Solo quiero verla Sí Y entonces entramos Hermano Y le decía A mi hijo Mira Aquí dormía yo Yo miraba Ahora el cuartito Hermano Dije yo Con qué razón Éramos una familia Muy acomodada Acomodábamos Tres hijos En un cuartito Así hermano Así en tres camas De tres niveles Estuve ahí Y dije yo Dios santo Ahora que regresé A ver dónde estábamos Señor de verdad Que me has bendecido Gracias Yo también quería Que Germán viera Mira Por si no se te olvide Que aquí estuviste Fregado Y la esposa Ojalá que no esté Por aquí Mónica Y tú también Para que mires De dónde venimos Bien peladitos Bueno Entonces Yo dije Señor de verdad Es un Dios grande Yo le aseguro Que si volvemos A los templos A verlos Donde éramos Donde estábamos antes Uno dice Señor Que cosa Mire He estado viendo Unas fotos Como uno de viejo Se vuelve melancólico Entonces dije Voy a guardar Esas fotos Porque hermano Mire A veces La gente en sala cuna Ay no pastor Antes hermano La sala cuna Era este pedacito De madera Mire Aquí Dos o tres Cunitas Y colchones Sin forro Y sin sábanas Y hay tres niños Tirados Y la gente Llegaba El mío Que lo tienen Por allá Está bien calidad Y ahora Hay temperatura Adecuada Si Hay pepes Hay pañales El grande Debe recordarse De dónde viene Hermano Ahora Dios Nos ha bendecido Tan grandemente Por eso Segunda de crónicas Démosle palmas Fuertes Al Señor Dice Que Salomón Dijo voy a hacer Un templo Pero voy a hacer Una casa Para el Señor Grande Porque mi Dios Es más grande Y entonces hermano Dice que empezaron A construirlo Y mire El texto que vimos Creo que está En el verso 9 Estaba leyendo Hoy en la mañana Porque estamos En esa reunión Con el hermano Mario Alguien No creo que Solo íbamos los dos Y entonces Nosotros andábamos En esto de la construcción Pero uno Fíjese que nos reuníamos Y bueno el templo Y usted sabe Que hay de todo hermano Porque yo decía Sabe que Mire, mire Perdóneme usted Uno decía De cuatro mil Que sea el templo Y cada vez Que le decíamos Al arquitecto Mire si ponemos mil Cuántos más es Y cuando el arquitecto Decía No, no, no Quedémonos así Decía yo Y habían hermanos No pastor Hágalo de veinte Ni saben Pero haga de esto Haga del otro Total que dijimos esto Y después Si pero y los niños Si, si Porque si esta cantidad De gente va a ver Y cada hermano Que a veces no mira Televisión O que solo produce Son por lo menos Tres niños Cuánto para allá Y con que van a jugar Hermano Y se iba haciendo Esto más grande Pero cuando yo leí eso Que Salomón dijo Voy a hacer una casa Para el Señor grande Porque mi Dios Es muy grande Entonces Entonces sabe que Empezaron a hacer Las construcciones Si no estoy mal Tenían setenta mil cargadores Hermano Tenían que llevar Las cosas de aquí para allá Eran ochenta mil canteros Creo yo Y tres mil seiscientos Que dirigían la obra Pero Alguien tiene Segunda de Crónicas dos Creo que es el nueve Donde dice Que vivan a hacer Un edificio Una casa para el Señor Si como Como es que dice Ese verso nueve A ver, a ver, a ver Lea Silvia Lea a ver que dice Se necesitará Una enorme cantidad De madera Porque el templo Que voy a construir Será grande Y magnífico Yo recuerdo No sé Mario Usted se recuerda Pero estamos ahí Y el hermano Que estaba predicando Él también iba a hacer Un templo Es un pastor de aquí Un apóstol aquí De la ciudad Y el dijo Voy a hacer un templo Grande Y que dice Y magnífico Grande Y maravilloso Otra versión dice Grande Y portentoso Otra Otra versión dice Hermano grande E insigne Entonces Yo veo la mente Hermano de Salomón Que era un hombre De abundancia Que el dijo Lo que yo vaya a hacer Para el Señor Va a ser algo grande Porque mi Dios Es grande Mire, mire El verso El verso nueve Aquí Aquí yo lo apunte Y entonces dice Hermano Que el Para que me preparen Madera en abundancia Porque la casa Que voy a edificar Para mi Señor Será grande Y maravillosa La versión Huneman dice Grande y gloriosa La versión del oso Dice grande E insigne Grande y portentosa Oiga Grande y admirable Grande y magnífica Grande y magnífica Hermano No se ha dado cuenta Usted Ayer una jovencita Me escribía Estaba muy sentida Ella Y le dije Hijita Deja que Deja que hablen Porque en lugar De que a veces La gente dice Que Dios los bendiga Dicen No que ese templo Que aquí y allá Para que cuando Usted le pregunten Y por qué tan grande Porque Dios es grande Pero por qué le ponen Tantas cosas a eso Porque el Dios Que predicamos El Dios Hermano Que adoramos Es un Dios Que está en el cielo Y es un Dios Grande Demasiado grande Que si usted y yo No ponemos visión Grande La provisión Que Él da Es grande Si usted pone Grandes peticiones Y grandes ruegos Hermano Mire la respuesta También va a ser grande La victoria También va a ser grande Si la prueba Es grande El milagro También será grande ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es grande Démosle palmas fuertes Hermano Nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Mire Solo déjeme Que le dé un pincelazo Porque eso Me lo disfruto yo Esto ya lo prediqué aquí Y tal vez Fue un domingo En la mañana No recuerdo Pero no se recuerda Que en este mismo Capítulo Está escrito Cómo pagaban A los que edificaban El templo No sé si usted Se recuerda de eso Porque fíjese Que no pagaban Con dinero Fíjese que La gente edificaba Y dice A ver si lo Si lo encuentro Hermano El verso Pero No apunte el verso Pero sabe que Había un hombre Que se llamaba Irán Y él Era experto En madera En labrar Metales Y entonces dijo Le dice a Salomón Sabes que Irán Necesito que me mandes De tu gente Para que le enseñe La mía Porque necesito Mucha madera Tráeme la madera Allá donde tú Estás Era la madera Del Líbano Tráela Y entonces Irán del otro lado Dijo mira Mira Solo págame Empiezo a cortar La madera Y te la llevo Y yo dije Cuánto oro Cuánta plata Y leo usted En su casa Los que te voy A mandar Para que te edifiquen Ahí Que había que pagarles Y sabe que decía Salomón Te voy a pagar Con trigo Con cebada Con vino Y con aceite Así es verdad Hermano Y el dinero Ya se imagina Que Que alguien vaya A edificar Que alguien vaya A trabajar Y que yo le diga Bueno hermano Le voy a pagar Con trigo Con cebada Con aceite Y con vino Y usted me va a decir No pastor Mejor con dinero Yo digo Pero porque ellos Aceptaban eso Y claro Tiene su connotación Hermano espiritual Porque ellos Iban a edificar Un templo grande Para el Señor Diga conmigo Edificar el templo grande Entonces El precio Que la paga El salario Que Dios da Cuando alguien Va a edificar Un templo grande Es que le va a dar Trigo Cebada Aceite Y vino Pero en el ángulo Espiritual Hermano Si usted quiere El trigo Es provisión No escuchó Una profecía Hoy No sé Si fue la primera La segunda Por ahí Pero es una Profecía Desde hoy Toma nota Que la provisión De pan Nunca te va a hacer Falta O sea hermano No puede hacer falta Cualquier otra cosa Tal vez no tiene Un suplasma Grande Tal vez le falta Esto Pero pan Dijo el Señor Mira hijo Miren ustedes Hijos de San Pedro Miren ustedes Edificadores De San Pedro Yo los conozco Dijo el Señor Y sé que lo que no le puede Hacer falta es La comida Entonces Miren Con que vas a edificarte Voy a dar pan Esa es provisión Eso es trigo Cebada Este es otro mensaje Cebada Los panes de cebada Son los que el Señor Multiplicó Entonces te voy a dar Una unción Que multiplique El aceite El aceite Es la palabra Shemen Que es prosperidad Riqueza Y por último hermano El vino Hoy estamos hablando Que el vino Estaba enseñando Germán Que el vino Es el gozo Entonces sabe que El salario Para los que vamos A edificar Espiritualmente Una casa grande Para el Señor Es Que tu provisión De Dios No va a faltar Que lo que Dios Te da Te lo va a multiplicar La abundancia Sobre abundancia De Dios Va a venir Hermano Para su pueblo Mire Dice Te voy a dar Prosperidad Te voy a riqueza Y te voy a dar El gozo Para que te lo disfrutes Hermano No crees que Mire, mire Que lindo Ese es el salario Para los que vamos A edificar un templo Para el Señor Grande Ahora el templo Es espiritual El templo ya está hecho Ahora es un templo Espiritual Entonces Si edificamos bien Diga conmigo Edificar Porque es una casa Grande hermano Una casa grande Dios te va a dar Provisión Multiplicación Unción Y gozo Eso es Y yo le dije En aquella oportunidad Te lo voy a repetir Pastor pero fíjense Que yo tengo tiempo De estar aquí Y yo no veo la provisión No veo la multiplicación Yo no siento Pastor Ni unción Ni tengo gozo Entonces no estás Edificando O no estás Edificando bien Iglesia Me voy a entender La obra es grande Por eso decíamos Ahí integración 2016 ¿Sabe qué es? Todos hermanos Aquí somos Somos una iglesia Pero aunque hay Muchos miembros Somos uno en Cristo ¿Sabe que el Señor Me dijo que así Contestara? Cuando la gente Ya uno sale A veces Y cuánta gente Hay en su iglesia Uno le digo yo No de verdad Somos uno en Cristo Le digo yo Somos uno en Cristo Entonces Para edificar Hay una tarea Que desarrollar Ahora hermano Que no se nos escape Ninguno El que está a la par Suya es una piedra Dígale hermano Tú eres una piedra Viva Pastor yo no le veo Cara de piedra Cara de tetum Te le miro a este Pero que hacen Que trabajo Que trabajo se hace En las canteras Se agarra la piedra Y se le da forma Pero al final Esa piedra se agarraba En los días de Salomón En las canteras Hermano Y se llevaba El edificio ¿Sabe usted que el día Que edificaron el templo Las piedras iban cortadas A su medida Y dice que se ensamblaron No se oyó ruido De martillo Eso fue en la cantera Entonces Vuelvo al punto aquí Dios mío El tiempo se me está agotando Pero Dijo Salomón Yo voy a hacer Una casa grande Voy a edificar Una casa grande Porque el Dios Que yo tengo Es más grande Voy a hacer una casa Hermosa, grande Poderosa Insigne Pero se dio cuenta Que hay un pago Por edificar Yo quiero este pago Hermano Yo quiero Yo quiero el trigo Quiero esa cebada Quiero ese aceite Ese vino Mire voy a terminar Estaba leyendo esto En la escritura Véngase al último libro Del Antiguo Testamento Está antes de Mateo Ahorita voy a terminar El libro de Malaquías En el capítulo 1 Verso 11 dice Porque Desde donde sale O desde donde el sol Nace Hasta donde se pone Mi nombre Es grande Entre los gentiles Y en todo lugar Se ofrece A mi nombre Perfume Y presente Limpio Otra versión Dice ofrenda pura Oiga Porque grande Es mi nombre Entre los gentiles Dice el Señor De los ejércitos Aquí el pueblo Hermano Lo que los hermanos De la manza Suben Aquí el pueblo Al que le están hablando Eran sacerdotes Pero algo sucedió Con la alabanza Algo sucedió Con la adoración Porque este libro De Malaquías Es de exhortación A los sacerdotes Y ellos Habían menospreciado El nombre del Señor Y mire lo que el Señor Le dice Porque de donde El sol nace Hasta donde se pone Mi nombre es grande Oiga No dijo entre los judíos Entre que dice Entre los gentiles Desde donde nace Hasta donde se pone De punta a punta En toda la tierra Y en todo lugar Se ofrece a mi nombre Perfume En todo lugar Me ofrecen adoración Me ofrecen una Una ofrenda limpia Me ofrecen una Una ofrenda pura Porque ellos saben Que mi nombre Es grande Hermano En lo que los hermanos De la alabanza Van subiendo Dice el Señor Bueno Nuestro Dios Es un Dios grande Cuanto decimos amén Y dice Mi nombre es grande Y de Desde donde nace el sol Desde donde nace el sol Hasta donde se pone Dice En todos los Entre todos los gentiles Ellos alaban Adoran Ellos me traen Ofrenda Porque mi nombre Es grande Diga mi nombre Voy a tratar De cerrar aquí En estos tres minutos Mi nombre Es grande Nombre Es una palabra Hebrea Que se dice Shem Y Shem Significa Oficio Por eso Dios Hermano Los nombres De Dios Son sus oficios Y hay uno Que a mí Entre todos Los que tiene El Señor Me gusta mucho Porque uno De sus oficios Es ser pastor Jehová Que dice Es mi pastor Y luego de eso Nada me falta Y dice Hermano Que vamos a andar Por a veces En valles de sombra Y de muerte No temeremos mal Alguno Y sabe que luego Dice alguien Me lo busca El Salmo 23 Porque lo que estoy Buscando es Donde dice Por amor A mi nombre Ese que Él va a restaurar Nuestra alma Y sabe que dice Por amor A mi nombre Es por amor A mi oficio Salmo 23 Lo tiene alguien Julio Lo tiene aquí A ver Lea que dice Dice Si el Señor Es mi pastor Dice Nada me faltará En lugar de Verdes pastos Me hace descansar Junto a aguas De reposo Me conduce Él restaura Mi alma Me guía Por sendero De justicia Por amor De su nombre Él restaura Mi alma Oiga Él me va a restaurar Por amor A las ovejas Por amor A quien A su nombre Por amor A quien Hermano Su nombre Es su oficio Mire esto Quiere decir Que como Él es el pastor Y el como Él es el pastor La Biblia dice Padre De todas las ovejas Que me diste Ninguna Se perdió Entonces Su oficio El oficio De él es Pastor Y el dice De todo lo que me diste Ninguna se perdió Entonces dice Ahora voy a restaurar El alma De cada uno de nosotros Por amor Sabe que Para que lo entienda Porque mi prestigio Está en juego Sabe iglesia Que yo Yo Entre toda la responsabilidad Que Dios me ha puesto Entre todo Cuando recuerdo Esto Me hace descansar Tanto Porque mi tarea Es llevarle El mensaje Del gran Dios Del gran nombre De su gran oficio Porque sé que Al final A usted Lo van a restaurar Como esté No importa si está mal No importa el Señor Como entró Ni que pecados Trajo Lo van a restaurar Porque el prestigio De pastor De él Está en juego Me doy a entender No es por quedarle Bien a usted Perdóneme Ni quedarme bien A mí No, no No, no Es más El prestigio De Dios Está en juego Iban saliendo Del desierto Y el Señor Le dijo Mira Moisés Mejor desagua Todos estos Aquí te hago Un pueblo nuevo Porque siguen Murmurando Siguen fornicando Mira todo lo que Están haciendo Y entonces le dijo Moisés Señor Tú eres Dios Tú sabes lo que hace Pero te voy a decir algo La gente va a decir Que no pudiste Y mire Mire que Que intercesor Moisés No los mates Señor No los mates La gente va a decir Que los sacaste de Egipto Y no pudiste llevarlos Sabe que era Honor a su prestigio Está bien Está bien Lo voy a restaurar Hermano Dios es tan grande Que no le importa Cómo estás tú Perdóneme Como se lo estoy diciendo Que no importa Qué tan bajo Hayas llegado Porque como tú eres oveja El uno de sus oficios Es ser tu pastor Otro de sus oficios Es ser Señor Si estás enfermo Otro de sus oficios Es ser tu sanador Otro de sus oficios Es ser proveedor El Dios tiene miles de nombres Miles Cada faceta de oficio Él es diferente Pero la que quiero ministrarle Ahorita es Que Él dice Saben ustedes Le dice a su pueblo Ustedes ya no Ya no No entienden mi nombre Mi oficio No lo entienden Pero los gentiles Que ni siquiera Son judíos Desde donde nace el sol Hasta donde se pone Ahí alaban mi nombre Estos me traen ofrendas Estos si saben Porque saben Que mi prestigio Está en juego El nombre del Señor Es su oficio Y los oficios Del Señor Son grandes Y el oficio De Dios Cuántos son ovejas Del Señor El oficio Él es ser su pastor Y el dice Padre los que me diste Ninguno se va a perder Él te va a restaurar Por amor A su nombre Por su Porque su prestigio Está en juego Cierre por favor Sus ojitos Unos segunditos Por favor Si hay alguien Que necesita recibir A Cristo Yo le ruego Que salga A su lugar Rápidamente Salga a su lugar Y venga Pastor Mis pecados Son muy grandes No más grandes Que nuestro Dios Es que pastor Llegué muy bajo No hay más grande Que nuestro Dios Pastor yo necesito Un perdón muy grande Pues ha venido Un buen lugar Porque el Dios Que predicamos aquí Es el Dios Gadol El Dios Grande Aquellos que necesiten Recibir a Cristo Y le ruego Que donde estén Venga No importa Que tan bajo No importa Cuanto te contaminaste Porque si hay algo Grande También del Señor Es su nombre Su oficio Y uno de sus Muchos oficios Es ser pastor Y el te va A restaurar Aunque andes pasando En el valle De sombra y de muerte No temerás No temerás mal alguno Porque su vara Y su callado Porque su oficio De pastor Te van a infundir Aliento Si alguien va A recibir a Cristo Dios lo bendiga Siga viniendo Habrá alguien más No importa Donde esté sentado Ven, ven Este es el Dios Grande Y si algo También entre Sus cualidades Inherentes A un Dios Grande Es su misericordia La misericordia Es como Tener compasión Es como amar La miseria Que nosotros Como manos Llevamos Hermano Dentro Sabemos Hacer lo bueno Y no lo hacemos Y el mal Que sabemos Que no debemos De hacer Eso terminamos Haciendo Pero el Es el Dios De la misericordia Sabe porque David encontró Tantas bendiciones En Dios Porque el conoció Que Dios Era grande Oiga Grande En misericordia Aquí está El Dios Grande Tienes una enfermedad Terrible Aquí está Nuestro Dios Grande Y su oficio También es Médico divino En el nombre De Cristo Le voy a pedir A toda la iglesia Que se ponga De pie Pero para que Puedan venir Rápidamente Los que están Recibiendo A Cristo Los que necesitan Reconciliarse Venga Los que tienen Necesidades No pequeñas Grandes Venga A buscar A este Dios El Dios Gadol El Dios Grande El Dios Que te quiere Bendecir Grandemente El Dios Que te perdona Tus iniquidades El quiere Restaurar Tu alma Por amor A su nombre Porque su nombre Es grande En el nombre De Cristo Jesús Ese nombre Es sobre todo Nombre Es un nombre Grande Atrévete A pedirle Cosas Grandes Grandes Si hoy Si hoy Traes Una necesidad Pequeña El culto No es para Cosas pequeñas Si tienes Una necesidad Grande Aquí está El Dios Que te quiere Atender El Dios Gadol El Dios Grande Hoy nuestra Mentalidad Iglesia Tiene que Cambiar Para saber Para saber Que tenemos Un Dios Grande 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 En misericordia Grande Para hacerte Tus milagros Que necesitas Grande Grande Nuestro Dios Grande 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 Abra Sus labios Y dígale Tú eres Grande 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 No hay Nada Que tú No puedas Hacer Tú eres El Dios Grande 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 Eres demasiado Grande Que grandeza De llamarme A mí Siendo lo que Soy Que grandeza De fijarte En mí Tú me Conoces Mejor Que nadie Tú eres El Dios Grande 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 Oh Santo Es tu Nombre Santo 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 Dios Grande Nación Grande El Mandamiento Más Grande Lo estamos Cumpliendo Amas A Dios Con Todo Tu Corazón Habrá Algo Que Lleva En el Corazón Que Hay que Sacarlo Hoy Habrá Algo Decía La Profecía Que Tenías Que Sacar Algo La Profecía Decía Estás Edificando Jericó Saca Saca Ahí Adentro De Ti Sácalo Grande 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 Nuestro Dios Santo 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 Necesitas Un Milagro Eso Es Es Grande Ese Es El Dios Que Lo Puede Hacer El Rey De Reyes Señor De Señores Dios De Dioses Ni Ni Aún Los Cielos Pueden Contenerlo Pero En Medio De Su Grande Te Ha Elegido A Ti Para Habitar Adentro De Ti Traerte Perdón Pastor Mis Fallas Son Muchas Aquí Está El Dios Grande 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 Nuestro Dios Santo Santo Usted Que Está En Su Lugar Solo Dígale Eres Grande Eres Grande No Hay Nada Imposible Para Ti Eres Grande Grande Tú Eres El Cadol Elohim Tú Eres El Dios Cadol El Dios Grande Grande Nación Grande Grande En El Reino El Mandamiento Grande Tu Tu Nombre Es Grande Tu Poder Es Grande Queremos Seguir Edificando Una Casa Grande 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 Nuestro Dios Grande 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 Su Su Nombre Es Grande Solo Dele Alabanza Dele Adoración Y Dígale Eres Grande Quiero Que Lo Graves En Mi Mente Y Mi Corazón El Dios Gadol Eres Grande 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 Nuestro Dios Grande Grande Abra Sus Labios Grande Es Es Nuestro Dios Que Necesitas Cantemos Grandes Santo Santo Tu Eres Grande Eres Grande 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 Nuestro Dios Tu Eres Grande Tu Eres Grande Tu Eres Grande Su Señor Grande Dígale Mi Dios Nuestro Dios Mira Tanto Que Me He Desviado Grande Es Tu Misericordia Grande Su Perdón Grande Grande Necesitas Grandes Cambios Él Es Grande Él Es Grande Él Es Grande Sobre Todo Nombre Sobre Todo Nombre Su Nombre Su Oficio Nadie Se le Pierde Al Nuestro Dios Al Gran Pastor Jehová Mi Pastor Nada Me Falta Tú Me Cuida Me Protege Me Vuelves Al Camino Tu Nombre Sobre Todo Nombre Es Grande Te Alabamos Te Ahí Con Su Man Levanta Usted Que Está En Su Silla A Tu Nombre Sea Toda La Gloria Grande Grande Santo 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 Nombre Nombre Sobre Todo Santo 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 Desde Donde Nace El Sol Hasta Deserfone Grande Es Nuestro Dios Grande Es Tu Nombre Tu Nombre Grande Grande Es Necesitas Que Te Restaures Dile Tu Eres El Dios Grande Que Restaura Tu Restaura Mi Alma Por Amor A Tu Nombre Su Nombre Es Grande Grande Haz Planes Grandes En Dios Pide Cosas Grandes Al Señor Un Gran Milagro Dile Necesito Un Gran Milagro Una Gran Prueba Un Gran Milagro Para Los Que Estamos Pasando Grandes Pruebas Dígale Espero El Gran Milagro El Gran Milagro Sobre Todos Los Nombres Dicido El Espíritu Podrán Avanzar Yo Cantaré Amén, 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 amén Santo, Santo, Santo Las grandes pruebas Traerán grandes milagros y prodigios Recibe de Dios, recibe, recibe Recibe del Señor esta mañana Tú eres grande Santo, Santo, Santo Oh, sí, mi Dios Poderoso, poderoso Lo que tenga en su corazón, ahí Dígale, te voy a amar con todo el corazón Con todo el alma, con todas mis fuerzas Con todos mis bienes Y tú eres grande 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 Santo, 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 Santo Eres grande Grande Oh, sí, mi Dios Grande 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 misericordia Grande para hacerte milagros Grande para hacerte milagros Grande Grandes pruebas Grandes milagros Reciben Reciben a Dios Reciben el Señor Tú eres más grande Que toda enfermedad Eres más grande Que toda prueba Abra sus labios Abra sus labios Ahí es donde está Tú eres más grande Que esta prueba Tú eres más grande Que esta enfermedad Tú eres más grande Que esta decepción Oh si Tú eres el Dios grande Tú eres más grande Que cualquier problema Tú eres más grande Que cualquier sentimiento Oh te adoramos Desde donde nace el sol Oh si Santo Reciben tu bendición Dígale te voy a amar Con toda mi alma Con todo mi corazón Grande, grande, grande Dígale Dígale hoy entiendo Que para ti no hay petición Grande Porque tú eres demasiado Demasiado grande Grande, grande, grande Oh si Grande, grande Grande, grande Nada Es más grande Que tú Más grande Que cualquier esclavitud Más grande Que cualquier vicio Es más grande Porque tú eres grande Poderoso Eres grande mi Jesús Grande y poderoso Solo tú Porque eres grande Poderoso Eres grande mi Jesús Grande y poderoso Solo tú Haces tus manos Y al más grande Al más grande Al único Espíritu Señor es al todo Al ser Al ser poder Al único Al más grande 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 Y al más grande Al más grande Eres grande mi Jesús, tan poderoso, solo tú. Voy a decirle una vez más, porque tú eres grande, al más grande, al más grande, para ser más de lo que espero. Eres grande mi Jesús, tan poderoso, solo tú. Porque tú eres grande, poderoso. Eres grande mi Jesús, tan poderoso, solo tú. En el nombre de Jesús oramos, nombre sobre todo nombre, nombre de Jesús. Nos declaramos protegidos, guardados por tu sangre poderosa. Y declaramos que nuestra salida, nuestra entrada, está cubierta por nuestro Dios, el más grande. Señor de señores, Rey de reyes, en el nombre de Jesús. Declaramos que hay sanidad, declaramos que hay liberación grande. Sanidad grandes, milagros grandes, en el nombre de Jesús, Señor. Te creemos a tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta administración. Nos vamos a casa sabiendo de que todo contragolpe, todo contraataque del enemigo está anulado en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque eres Dios grande, Señor. Eres nuestro Dios grande, Señor, nuestro Padre Celestial, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos con bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque tú eres grande, poderoso, eres grande, mi Jesús, grande y poderoso. Amén y amén. 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 Amén.